¡Live! 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 Gracias. ¡Live! 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 ¿Seguimos? Quiero hacer esta última canción. Se llama Algo de mí en tu corazón. ¡Live! 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 Aunque me des vuelta la cara, aunque no llores más feliz. Aunque sea yo siempre el que llaman, aunque ya no estés aquí. Siempre abriendo de mí en tu cama Porque hay algo de mí en tus sueños ¿Por qué? En tu corazón Aunque se hayan apagado las ganas Aunque el tiempo y la ilusión Aunque ya no escuches mi llamada Igual llegará mi voz Siempre habrá una foto en tu alma Una imagen de mi amor Porque hay algo de mí aquí en Chile ¡Consertiva! Algo de mí en tu corazón Seguido contigo marcando Un mismo pulso para los dos Algo de mí en tu corazón Dentro del cuerpo buscando El camino abierto al amor Un camino abierto al amor Aunque cambies tu sexo en otro brazo Y te embriagas con otro sol Y te embriagas con otro sol Aunque creas que todo ha terminado Aunque cambies la fecha del reloj Nadie puede cambiar el pasado Nadie puede cambiar el pasado La memoria y la emoción Porque hay algo de mí en tu corazón 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 Y tu corazón Dentro del cuerpo buscando Algo de mí en tu corazón Algo de mí en tu corazón Algo de mí en tu corazón Chau, gracias. Gracias por todo. Hay algo en mi corazón. Alejandro Lerner. Su saludo musical desde el Jurado Festival para esta tercera noche.